La adopción de medidas encaminadas al cumplimiento de la seguridad contra incendios fue resaltada en el encuentro. La labor preventiva es el pilar fundamental en esta jornada para contribuir a la educación del pueblo e instituciones. Esta edición 57 va dirigida precisamente al trabajo que hay que desarrollar en las empresas en cuanto a la protección de los recursos y la prevención que debemos desarrollar sin descuidar el trabajo con las nuevas generaciones y el reconocimiento social tanto a las fuerzas profesionales como voluntarias que se desempeñan en la actividad de la extinción de incendios. Precisamente en esta jornada vamos a desarrollar actividades en el sector tanto residencial como estatal dirigido a la prevención principalmente en los objetivos cuyas actividades y procesos tecnológicos tengan un riesgo tecnológico para lograr de esta manera concientizar tanto a la dirección de los centros como a los trabajadores las acciones que hay que desarrollar en materia de protección contra incendios y lo más principal y más importante es aguardar los recursos y la vida humana. El Centro de Electromedicina de Cienfuegos resaltó por sus resultados en materia de seguridad. También fueron reconocidas entidades como el Ministerio de Energía y Minas, Biocuba Pharma, Transporte y el Cuerpo de Bomberos de Cienfuegos. Estamos muy contentos y agradecidos porque se nos ha escogido para hacerse de esta semana tan importante contra incendios. Hemos trabajado muy fuertemente para eso junto a todas las instituciones de salud pública. Primero los resultados que se han alcanzado en los controles gubernamentales que ratificamos por segunda ocasión esos resultados. Incluso en la propia pandemia estuvimos trabajando en función de eso porque nosotros atendemos sobre todo equipamiento que tienen que ver con la vida de las personas, que tienen que ver con el equipamiento de los hospitales y atendemos directamente en el trabajo, tiene que ver mucho con cumplimiento de esas medidas de protección contra incendios. En el centro hemos hecho un trabajo muy alto, desde la preparación y certificación de nuestra habilidad, en la cual hoy verán un ejercicio realizado por ellos ante situaciones que se puedan dar, como la preparación del todo el personal en función de cumplir las cuestiones que tienen que ver con las medidas de protección contra incendios. Además de la demostración de habilidades y el habitual recorrido por la ciudad, los bomberos y enfuegueros rindieron tributo a los compañeros caídos en el cumplimiento del deber.